Música Estamos en un ejercicio muy bonito porque esto viene de la serie GTA Matemático ¿Y qué vamos a resolver? Pues vamos a resolver este ejercicio que se nos planteaba Supongamos que la moto está bien pintada Entonces, ¿qué vamos a decir? La moto es de larga 1,5 metros Es decir, de punta a punta de la rueda Tiene 1,5 metros Cuando hace el caballito Esta moto se eleva a 1,25 metros la rueda delantera Es decir, tiene una altura La rueda delantera, ahora mismo De 1,25 metros ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar el ángulo Con el que la moto hace el caballito Vamos a ver Si esto está bien pintado y esto se cumpliría Vamos a ver con qué ángulo hace la moto el caballito ¿Cómo lo calculamos? Pues mirad Cuando tenemos un triángulo En este caso rectángulo Bueno, en los triángulos rectángulos Cuando tenemos Tenemos A, B y C Cuando nos dan las medidas de A y B Y nos pide hallar este ángulo de aquí La mejor razón trigonométrica que podemos utilizar Es esta ¿Cuál es la...? Si tenemos estas dos medidas Que son cateto opuesto e hipotenusa ¿Qué razón se deberá utilizar? Pues claramente el seno Es decir, si calculamos el seno De este ángulo Que es cateto opuesto H 1,25 Dividido entre Cateto Perdón, dividido entre la hipotenusa Es decir, 1,5 Entonces tenemos que El seno De nuestro ángulo Será esto entre esto Si lo calculamos Claramente Yo os voy a decir la medida Da 0,833 Bueno, 83 periódico El 3 periódico Entonces ¿Cómo calculamos el ángulo? Pues podéis poner el arcoseno O vamos a decir que el seno va despejado al otro lado Como arcoseno de esto Que finalmente Si lo calculamos Nos daría un ángulo De 56,41 grados Se puede poner así Se puede poner con minutos y segundos Pero En este caso La moto Con la horizontal Es decir, con la carretera Pues forma un ángulo Cuando hace el caballito De 56,41 grados Y hasta aquí el ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.